Mi niño precioso ya está grabando, sonidiando Nueva York. Vámonos sin comerciales, nos vamos sin fondo musical. Tenía varios fondos musicales que iba a poner, pero los vamos a saltar porque tenemos poco tiempo y queremos que la banda se divierta. Vámonos a bailar otra rola que preparamos con bastante cariño y bastante sabor precisamente para estrenar los temitas que estamos trayendo desde Puebla. Los temitas que trajimos desde el Distrito Federal, los temitas que trajimos desde Tlaxcala para que la banda se divierta. Escúchalo, el temita se llama y nos dice Laurita. ¿Dónde está Laurita? Mira nomás que hermosa rola y que comienza Chiquichá, que comienza el sabor que a usted le gusta, mira. Chaca, 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 chaca. Chaca, 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 chaca El color es Ajá Y que buen sabor Changuito Cruz Suéltalo ya, pa' mi Suéltalo Goza, goza Oye, se llama, ¿dónde está Laurita? Dicen, nos gusta tu música, nos gusta tu sabor Queremos un saludo con Procesador Locker Company, Changuito Cruz No equivale con Títero, güero, güero Ese travieso Lulú, Jessy, Leona Los magníficos en la junta Ese quieto Max es el Cheroke, el magnífico mayor El sabor Roca, roca, roca Toda noche aquí Toda noche aquí Toda noche aquí Dicen, te dijer, si traen que me saludo Laurita No lo vayas a ignorar Que te fuiste Por Quito, Rumba y Comala, venimos a apoyar Quisela Van a estrechar para Lenquietto Vázquez Toda extraño Cheroke y Chino Ale Por Quito Ese Poncho Valdez Para el Peter Solidiano en Nueva York Ese chabaco, el magnífico Roca Y los que pasaron, niños ¡Dale, señor! ¡Ajá! Laurita, eres mi tesoro ¿Dónde está Laurita? Por eso te imploro ¿Dónde está Laurita? Vuelvas a mí Lluvia, tormenta y nevada La balita no va a ver Valencia no su llegada ¡Uuuh! Chaca, 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 chaca El mero, mero, morales, Johnny Alvin, Strapi Ese David Maki, el Zupi Panda y ellos Che, Chivo, Dani no se pasaron ¡Váganlo! Dice verde, la marihuana, blanca, la coca, mis ojos son rojos Puro pinche concho de guerreros La organización FABECA, esa defensa, 321 Marquitos Tini Maggi Máñez, especial para carismática, Miguel Isabel Gaspari, Jenny Pozole Esa guarita es Pini, Jenny y Beto, tu hay vida en los que faltaron La gente de Roca Estérico ¡Dale con sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! Muchos dicen ser buenos, pero nosotros somos los machigones Y famosotos del mar Chino Junior, Esmael y famoso Kiki Desde Rodoltega y famoso que se ha hecho en las mañanas ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! Dice para ser una reina de la cintura pinche corona ¡O lo vengo con un saludo con la voz más perrona! ¡Chaguitas y chaguitos en la rumba! ¡Oyuki, gordis, becky, chiquis, valentos! ¡Ese travieso, Lulu, gordis, becky! ¡Patrocitos, oídos, superchatos! ¡Esa jefa, Yuli, los que faltaron como siempre! ¡Piojo! ¡Joker, Copa y Dorite! ¡Leona, Leona, Leona! Dice no somos los más buscados porque no somos delincuentes Somos los más soledos porque somos los quemedores del ambiente ¡Nueva Era! ¡Laurita! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Una nueva era! ¡Es mi yo te quise, Laurita! ¡Ese imparable Moral es Jodi LaRita! Laurita es mi test Yo vi agrandicio y llamada llegó la ira a Sávenez Adonciándose ha llegado a la banda de San Juanito, el Tianguis, Manalco Es Krapita, porque te El amigo fantasía, tú estés ¡Ay, corazón! Ya llegamos los irresistibles en Nueva York La organización que no buscamos ya lo recordamos Ese flaquito policial, la diablita, chiquita, famoso cárcel ¡Una música sabrosa! Para la mami, lo dice el amigo Rolimí Esa chiquita se paga con los sardos que ya ¡Ajá! Dice cuando me digan que es barrio, diré Soy pitugo de la secundadón No, que no te caeré Este es el Chabuco El cachorro con los colores que hay Roca y quinta, será mi conejo red Y los que faltan los que están con nosotros Un saludo súper especial Que nos estén acompañando Que bonita fiesta Estamos llevando a cabo, sí En este programa que diseñamos para la banda Que está presente ¡Dene! 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 ¡Gracias!